¿Qué es la reforma laboral? Los diputados de mi bancada para ver si logramos todavía de aquí al jueves impulsar la eliminación del ICR a el tiempo extra de millones de trabajadores. Sí a una reforma laboral que impulse la productividad, la competitividad de las empresas y no a una reforma laboral que vulnere los derechos y conquistas de los trabajadores. Eso queda clarísimo, no habrá reforma laboral si viola los derechos de los trabajadores. El PAN siempre se ha puesto a los avances de justicia social de este país. Por eso es que no hemos sacado una reforma laboral que beneficie a millones de trabajadores. Desgraciadamente los tiempos legislativos ya no nos van a alcanzar, eso también hay que precisarlo. Pero sin embargo hay mucha disposición de diputados como Nancy del PAN, del diputado Tellez, del diputado de Los Cobos. Hoy tuvimos una reunión, buscaremos nuevamente el jueves otra reunión y ojalá y nos alcancen los tiempos para poder sacar algo más en beneficio de millones de trabajadores. Es nuestro compromiso y como tal lo asumí. Lamentablemente pues es muy poco el tiempo que nos queda. ¿Se le dejará de tarea a la próxima legislatura en la fuerte? Desde luego que sí, pero mira vienen diputados etemistas, obreros muy importantes como el senador Carlos Aceves del Olmo, como Armando Meira se va a senador. Y bueno, ellos tienen amplio conocimiento laboral y que a mí me han apoyado en el caso del senador y de don Armando y el caso de don Joaquín. Es un apoyo incondicional que me han dado a estas iniciativas del Infonavit, ¿recuerdas? Don Joaquín Gamboa Pascué, recuerdo una reunión que tuvimos en Tlaxcala, me dio la instrucción, va a pasar la reforma del Infonavit si beneficia a los trabajadores y se le regresan los miles de millones que ya ahorraron los trabajadores. Y así fue, si se convierten los créditos a pesos en veces de salario mínimo y así fue. Si ya estos trabajadores que pagaron un crédito tienen la opción de un segundo crédito y así fue, con ese apoyo de verdad el trabajo legislativo está garantizado. Por eso la CTM sigue siendo y va a seguir siendo por mucho la organización obrera más importante de este país. Está el compromiso cumplido de los diputados federales etemistas muy comprometidos con la clase obrera. Ya están dos reformas que benefician a corto plazo a más de 3 millones de trabajadores. A largo plazo a más de 20 millones de trabajadores mexicanos, con una derrama económica superior a los 500 mil millones de pesos. El servidor presentó esta iniciativa. Inicialmente presentamos que fuera al 100% por la injusticia que se comete con los jubilados y pensionados de este país. Y que nosotros buscamos hacerles justicia con la iniciativa que presenté. Pero bueno, no se pudo. En el pleno se salió con un acuerdo hasta 25 veces el salario mínimo. Y bueno, tuvimos una oposición total del Partido de Acción Nacional. Se fue a la Cámara de Senadores. Gracias al apoyo del senador Carlos Aceres del Olmo. Pudimos rescatar esta iniciativa. Hasta 15 veces el salario mínimo. Regresó al pleno de la Cámara. Y bueno, le expliqué al diputado Martel y al diputado Francisco Rojas la bondad de esta iniciativa. Y bueno, tuvimos el respaldo de todo el grupo parlamentario del PRI. Ahora esperamos ya nada más la firma de la misma del Ejecutivo Federal. Sin embargo, te repito, esta iniciativa beneficia a más de 3 millones de jubilados y pensionados del Seguro Social. A más de 650 mil jubilados y pensionados hasta el 2007 del Issste. Y beneficia a más de 70 mil militares retirados. Es una bondad que prácticamente el 95 o 97% de jubilados y pensionados de este país ya no van a pagar impuesto a los que tengan una pensión hasta 28 mil pesos. Se está presentando en el pleno la de una iniciativa que presentó la compañía de Yané Graciela Tostado, donde busca darle préstamos también a los jubilados y pensionados. Gracias por ver el video.